El módulo ya lleva, la que sigue, por favor, lleva cuatro años, el mismo acción es el mejoramiento de la operación, conservación y administración. Mediante la utilización de compuertas, GPS en las máquinas, GPS en los automóviles, software, hardware, el sistema de información geográfica, seguimiento de errores de la operación, conservación, tabletas con los canaleos y capacitación, ha marcado una tendencia a mejorar la operación y la operación en tiempo real en todo lo que es el estado de Sinaloa. ¿Qué hace el módulo? El módulo lleva el seguimiento todo sistematizado, tiene toda la información en el sistema de información geográfica, tiene GPS en todas las tomas, para que sea una idea, un canalero tiene que tomar la foto ahora que le entrega el agua al productor y si el canalero no está a 10 metros de la toma, ese dato no se anexa a la central, quiere decir que no puede inventar la información, tiene que ver una foto de la corvo y una foto del canal, si no, no se da allá atrás el proyecto. Adelante. Se tiene toda esta información, adelante. Tres, caminos, tomas, todo el seguimiento de la maquinaria. Imagínense, al momento que se le pone GPS a las máquinas y a los vehículos, el módulo roben cinco mil litros de diésel de todo lo que estaban robando los operadores. Adelante. Información que no se tiene oficial, por cierto. No sabemos cuáles son los consumos reales, ni los unitarios, ya lo marcaba el doctor. Hay mucha falta de información. Lo que tiene este módulo es demasiada información. Yo me diré, es una provincia que hay mucho que agradecer aquí. Adelante. Toda la información pagada, facturada, conveniada, sembrada. Adelante. Riegos en tiempo real, avances, indicadores, toda la información de los últimos cuatro años. Creo que lo tiene una base de nuestro módulo porque su directivo es una de las personas que tiene más visión en cuanto a la nueva realización. Adelante. Todo el seguimiento de superficies, colúmenes, frutos, pozos, lágrimas, negras, números de riego, resmin, de los últimos cuatro años. Adelante. Por ejemplo, yo voy a analizar lo que es en los últimos cuatro años. En los últimos cuatro años, el ciclo predominante es el poteño invierno, el 97% de las superficies del invierno. Adelante. Predomina el maíz en un 80%, un 82%. Siempre ha habido un ciclo cuando no hay agua que baja el maíz o baja la cantidad de producción. Sin embargo, tenemos adelante, pues hortalizas, borrachas, hortalizas, no hay interminas, calabaza, hay demasiados cultivos. El año pasado el garbanzo tuvo un incremento suficiente por el costo, a veces con el frijol. Adelante. El volumen que se le entrega al módulo depende mucho de la disponibilidad. El 1 de octubre, en un año latino, 144, 145, 165, 142, también. Todos los ciclos no son iguales. Los ciclos son diferentes. Por lo que lo que voy a analizar ahorita, como van a ver, es la tendencia que ha realizado el módulo en cuanto a sus resultados, independientemente de la condición que se va a presentar. Miren, estos son los volúmenes operados por mes en los puntos de control del módulo. Vean cómo en el siglo 2015 o 2016, que fue un año lluvioso, lluvio en diciembre, los volúmenes operados en noviembre y diciembre fueron los menores. Sin embargo, el año pasado, fue un año seco. No había ni un día al ciclo, los volúmenes fueron más altos. Entonces, la demanda de los puntos de control cambia dependiendo de los potentes lluvias en la zona. Eso es en toda la zona de Cuyacán. Incluso es ese comportamiento medio de los volúmenes operados. El número de riegos, el número de riegos que aplican los usuarios también depende de la lluvia. Si llueve, el usuario ahorra o medio riegos, o aumenta un riegos. Como se ve exactamente en el segundo ciclo, y como incrementa en el periodo de sequía, en el tercer y cuarto ciclo. En el cuarto ciclo, bajó a tres puntos. En el proceso de riegos, subió 4.38. Las hectáreas riegos incrementan. Es decir, el usuario, al no tener humedad en la parcela, pues solicita riegos adicionales. Adelante. Por lo mismo, se incrementa el bombeo. Yo les decía que no podemos bombear alrededor de 20 millones al año. En un año donde llueve, bombea 12 millones. En un año donde no llueve, bombea 17 millones de metros públicos. Para que se lo libera, el millán cuesta 100 pesos bombeado. Tres millones de pesos. Adelante. La lámina, por lo tanto, la lámina neta, la lámina griego, depende de la presencia de lluvias. Si la presencia de lluvias es baja, se incrementa a 107 puntos. Si la presencia de lluvias es alta, baja a 80 centímetros. Una diferencia de 25 centímetros. Ustedes tienen una idea de lo que es una lluvia en la zona. Adelante. En la zona ha llovido en este año 30 centímetros. Miren, esta es la tendencia. Cuando uno analiza la lámina neta por riego, en los últimos cuatro años, toda esta información que está generando ha bajado de 27 a 25 centímetros. El punto de control. Adelante. La lámina neta en la toma, en la toma, ha bajado de 19.48 a 17.81, casi dos centímetros. Casi dos centímetros en cuatro años. En el año 2016 presentamos una ponencia que es que a ganar se producir. Ahora, a cuatro años, ya tenemos una tendencia de que el módulo, a capacitarnos a los canaleros con esta tecnología de seguimiento, haciendo reuniones semanales para verificar los avances. Está mejorando la operación en este sentido. Dos centímetros en cuatro años. Y bueno, si dos centímetros no es nada, pues no. 60 mil hectáreas riego, que se dan con cuatro riegos en 15 mil hectáreas físicas por dos centímetros, son 12 millones de metros cúbicos. Que se ahorra. Que hubiera estado un módulo en dos mil y siete, se hubiera, no hubiera hecho nada en el año 2012. 12 millones, y ya necesitaban un proyecto de la turismo, que era para ahorrar, 12 millones, que costaba 700 mil millones. Adelante. Esa es la tendencia. Y es muy clara. Cuando llueve, el usuario ahorra en la parcela. Ahí está el dato. El reino de la que siempre estamos preguntando por qué los restringimientos se comportan y por qué los volúmenes retos se matan. Cuando no llueve, aumentan los volúmenes retos. Y los volúmenes perdidos en la red siempre se matan. Entonces, dependiendo de la lluvia, el caso Cuneacán, el centro de Sinaloa, marca mucho la presencia de lluvia. La presencia de lluvia nos va a permitir ahorrar hasta 20 centímetros. Un riesgo. Adelante. Y esa es la tendencia de la eficiencia. La eficiencia calculada empezó en el 64 y ya volvió en el 67. Y la eficiencia de conducción se han mantenido a 71 centímetros. No se han hecho muchos. Adelante. Si hay un indicador que nos mide el servicio de riego y es el tiempo de entrega en que nos hay un programa de riego y el desplazamiento en que no lo le entrega el riego. Este módulo tiene medido, con foto y con fecha, 24 horas de desfase. 24 horas promedio en los últimos 4 años. Adelante. Para que se ordenen en Australia es de 8. 8 horas en Estados Unidos es como de 14 horas es el tiempo de desfase. Pero están automatizados los sistemas de riego. Aquí es por el riego. El módulo ya tiene analizados sus intervalos de riego para el maíz, por sección y por fecha de siembra. Por ejemplo, 50 días el primer riego, 24 el segundo auxilio, 25 el tercer auxilio y 21. Eso ya lo tienen los canaderos en los últimos 4 años, por lo que sus programas de riego cada vez son más afinados. Y los planeados siempre coinciden con la realidad. Adelante. Este dato es muy importante. El módulo también lleva estadística de si un usuario siembra maíz el primero de octubre. Cada 15 días el rendimiento es menor en promedio que el rango en el mes de octubre y nos baja en enero. Los usuarios deberían de sembrar en las fechas que recomienden el infarto y estarían ganando dos dominadas nada más por la fecha de siembra. Son datos estadísticos. Tienen bastante información. Tienen información por riego, tienen información por volumen. Hay bastante información que estamos analizando y tenemos que de una manera conseguir con este módulo. Y esta es la hora de declaración. Hay otra de administración y otra de conservación. Adelante. Bien, conclusiones. Se presenta un análisis de la operación de un módulo y tiene cuatro ciclos. Los números son, yo creo que de alguna manera podemos decir que van una tendencia. Se resalta que ha disminuido la lámina, la lámina ruta, con la presencia de lluvias, se presentan ahorros de 10 millones en cuatro años, con la aplicación de cierras actividades. Se evaluó un módulo que es un indicador de posibilidad de entrega de 24 horas, se presentan intervalos de riesgo de resultados y de los trabajos congelados para hacer el rendimiento un módulo. Solamente con la variación de la fecha de cierre. Entonces, sería todo para esta función. Gracias.